Bien ¿Qué tal amigos? Aquí estamos viendo a la gente nos traemos aquí lo que estamos bailando cumbia miren los filipinos les estamos enseñando lo que es México comiendo camarones chalajos la comida de aquí de Puerto Vallarta y miren la gente bailando cumbia mexicana Pinto Olivares ¿Ven? Nueva Country Light Dancing ¡No! ¡Hehó! Gracias por ver el video.